Si me vas a abandonar, yeah ¡Echale, Newton! ¡Epa! Y en una mente, para alegrar tu corazón Siempre al estilo, pasión musical Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, sufriendo un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, algo mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Un saludo para toda mi gente linda de Vilcón Y de especial, para tu gran amigo Y pensar, que tantas veces yo decirte oí Ay, yo te quiero y no podría vivir Ay, yo te quiero y no podría vivir Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, algo mejor para nosotros dos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Y si tú me vas a abandonar Y si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y con esta canción agradecemos a todos quienes nos han apoyado Gracias, simplemente pasión musical para ti Gracias, simplemente pasión musical para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!